El traer la industria del cine a El Salvador, nosotros tenemos que dar incentivos para que sea atractivo, para competir, pero el sueño de ellos, y él lo compartió en un tuit, de que nosotros generemos la industria más grande de Latinoamérica, con las condiciones y si no las hay, tenemos el apoyo de hacerlo con todo, con todo lo mejor, como es el estilo del presidente Nayib Bukele. Pero lo más importante, tenemos a las estrellas de Hollywood, tenemos a los conocedores y tenemos el entusiasmo como gobierno de El Salvador de hacer esto posible, y esto es un efecto cascada que va a brindar mucho trabajo, y es lo que nosotros siempre estamos buscando, los empleos que aún nos hacen falta, cubrirlos a través de estas estrategias.